Hermanitos, ¿qué va a pasar con la cuota del mantenimiento? Ahorita les paso la cuenta, pero sí voy a salir a comer, ¿verdad? No, primero terminamos el asunto del mantenimiento. Ay, ¿a usted qué le preocupa, doña Mata, si nunca paga nada? Pero sí voy a salir a comer, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la urgencia? Ya, yo sé, yo sé, lo que pago de semana ahí donde lo ven. Ya está de novio, ya me lo caché, ¿eh? Ah, nada más eso, pues, la mera verdad, sí, estoy saliendo con la Virginia. Y la invito a comer. Bueno, bueno, yo no le veo nada de malo en que el hermano salga a comer, pero ¿cuáles son tus horarios de comida? De doce a cuatro, Silvita. ¿Qué? O sea, ¿te tomas cuatro horas para comer? No, ¿cómo crees, Silvita? Si yo como en una hora. Nada más que me tomo dos de digestión y una de reposo, porque luego me da el torso. Bueno, pues, si quieres salir a comer en tus primeros nubes y arreglas la fuga, déjate mi boiler. ¿Otra vez, Silvita? Si le acabo de cambiar el cople, no me diga que sigue tirando el flamazo. No, nada más que ahora el flamazo sale, pero por la taza en el baño. De verdad, no sé cómo le haces, Germán. Y de una vez pasas a revisar la pared de la cocina que pintaste ayer. ¿Pues qué? ¿No quedó todo bien pintado? Sí, todo. Los muros, la estufa, la licuadora, los dos sillones, y hasta mi vestido que estaba en un clóset. Ay, de veras, no sé cómo le haces, Germán. Ay, ¿te acuerdas de un momento que pusiste en mi recámara para colgar mi rosario? No me diga que se cayó. No, el flamazo está bien. Lo que es que yo fue todo el tirón, todo el tirón. De veras, yo no sé cómo lo haces, Germán. Bueno, ya, ya, ya. Unas quejas puras indirectas. Tienen algo en contra mía, ¿por qué no me lo dicen de frente? Sí, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Por qué no pasas chavazas? Pero a llorar, me lo haré. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues. Y si mejor me lo ponen por escrito. Y antes de irte, arreglas todo, o yo me encargo de que te corran. ¿Cortero inútil? Consejero de Magal. ¿Cerque? Chale, pues parece que ahora sí vencerlo del desalojo, ¿eh? Trae hasta el sello del juzgado y todo. Chale, ahora sí nos van a quitar el departamento. ¿Qué le vamos a heredar al Morris? Deudas. Ay, ya, no hagan drama, ya. Esa orden es nada más para asustar a gente ingenua y tonta. De nada, Arturo. Sí, Blanquita. A ver, ¿y si vendemos los muebles? No, no, ya, ya están empeñados. ¿Y si empeñamos el carro? Lo iba a llevar a empeñar. Arrancaba. Chale, sí, cierto. ¿Y si empujamos entre todos el coche, el empeño? ¿Hace el corrido? No. Pancho ya no vive aquí. ¿Quién lo busca? ¿Hablamos de la oficina del señor Cuarón? El señor director recibió la sinopsis del guión del agente 008 y está muy interesado. ¿Está interesado el suyo? Sí, cree que es una gran película de culto. Usted sabe. Pero yo le paso su mensaje. Bueno, dígame que hoy es último día para mandar el guión y lo necesitamos urgentemente completo. Que marque este número. Sí, 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 yo le digo. Gracias. Bueno. ¿Pancho? ¿Cuál Pancho? Yo soy Frankie Rivers. ¿Te acuerdas del guión ese por el que nos peleamos y hasta te fuiste del departamento? Claro que me acuerdo. Tráetelo. Necesitamos hablar. Está bien, mujer. Es más, ¿qué te parece si comemos? Sí, vamos a comer. ¿Dónde nos vemos? En el departamento. ¿Por qué no te preparas de esos hijos de charros que te quedan riquísimos? Arcochillados, chichos toreados. ¿Listo? Corrida. Ay, yo nada más tengo una tena. Pájaro, pájaro. 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 No, ¿sabe qué? Ahí muere, doña Jovita. Yo pensé que usted nada más se había apostar frijolitos, ¿eh? Te estoy diciendo. Bueno, pues cuando se hagan hombrecitos me llaman y les doy la revancha. Sí, papá. Cuarón. ¿Le quiere comprar un guión a Pancho? Ay, pues, sí, vamos a tener dinero. Bueno, pues sí, si le pagan ese guión, es muy probable que regrese con él. Porque me vas a quitar la herencia. A Benito también. Pues sí, me vas a amenazar. No hay otra herencia. Ni Benito tampoco. Luego hablamos. ¿Qué fue eso, mamá? Ay, lo que pasa es... Oye, de seguro tienes que ver a una de tus lagartonas, ¿verdad? No, mamá, ninguna lagartona. Fue doña Jovita. No puedo creer que doña Jovita y tú. No, mamá, ¿cómo crees? Estábamos jugando póker. Ay, menos mal. Ya me habías asustado. ¿Juegas póker cuando doña Jovita me aprende? Benito. Ven acá, mamá. De generado. ¡Ven acá! Y cuéntame, ¿cómo es todo el concepto? ¡Ay, buenísimo! Unas canciones románticas. De las que sí tienes que ir en pareja, ¿no? Así de beso y abrazo. Y ahí tú y yo. Ay, sí la vida eterna. Y así. ¿Viste sola? Ay, pues sí, sí. Pero ni falta me hizo eso de ir con Galán. O sea, eso de que te agarre la mano. Que te abra la puerta del coche. Que te abra así cuando hace frío. Ay, no, eso no va conmigo, ¿eh? Buenas tardes. Sí, de volver a... ¡Sí, acepto! Digo, sí, sí, yo soy... No, 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 no. ¿Quiere que yo firmarme esto? Esto es para usted. Ah, gracias. Sí. Gracias. ¿Por qué? Ay, no sé. Pero ojalá que sea de esas que te agarra la mano. Que te abra la puerta del coche. Que te abra así cuando hace frío. No, sí, bueno. Lo bueno es que eso no va contigo, ¿verdad? Menos. ¿Usted, mi Virginia? Hombre. ¿Cuándo te cambiamos el nombre? Otra vez. No sé, cuando quieras, hombre. ¿Y Fernán? Ay, ¿es Fernán y cuenta se va, va? ¿Por qué tan contento? ¿Sabes que al rato tengo una cita con la Virginia? ¿Y qué crees? Hasta hice reservación en la funda de la esquina. Mira, oye ahí, sopaguada, encacahuatado y yate de membrillo. Oye, yo que tú cancelaba porque la Virginia no va a ir. Ah, chis, ¿y tú cómo sabes eso? Porque la Virginia ya es salsita de otro taco. Pero si la Virginia no come tacos. No, 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 o sea, su chamuy es de otra michelada. Pero si la Virginia no bebe. Bueno, que su contraseña ya es de otro wifi. Pero si la Virginia no tiene... Ay, ¿cómo un demonio me está poniendo el cuerno? La Virginia va a ser dañado con otro. ¿Cómo crees que con otro? Es el mismo de siempre. No, 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 no. Ya, porterete. No te pongas así. ¿Cómo no me voy a poner así, Jorgeis? Los vecinos casi me corren. La Virginia se fue con otro. Y me acolmo de males. qué chivitas no pasaron a la final mira ahí viene don Frankie qué pasó don Frankie qué tal qué pasó Germán, tú qué tal por qué esa cara dime qué otra vez, estás defendido por la verdad sí don Frankie pero lo que más me abruma es que la Virginia me engaña con otro pero qué inicio eres que no es con otro es el mismo de siempre son cosas de amores don Frankie bueno, pero qué le digo a usted si a usted también se la aplicaron por este libreto sí, sí, fue hace un año exactamente lo recuerdo muy bien y que viene a buscar la reconciliación pues la verdad que Lorena me habló me dijo que viniera que trajera el libreto que teníamos que platicar el hombre ese lo va a volver a aventar a la cara las mujeres lo mejor que recuerdan son las flechas no, 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 no son histéricas son históricas sí, sí, es cierto don Frankie mejor desárase de eso evites el ridículo sí, porque mire lo va a poner a la disyuntiva escoge entre yo y el libreto bueno, ahora usted sabe ¿no? no, no yo creo que tiene razón esto nada más me han traído problemas se acabó se acabó se desahógue se desahógue se desahógue se desahógue se desahógue se desahógue parenlo parenlo solo tan viejo eso ay no manches te parece invernadero aquí ay no tampoco exageres bueno digo igual y sí pero me las merezco ¿no? además ya encontré al hombre perfecto no manches ni lo conoces es más que tal que ni siquiera te gusta o que ni es tu tipo ay bueno ya párale que me vas a echar la sal además lo más importante en una relación son los sentimientos ¿sabes qué? yo creo que me conoce muy bien porque a ver todo está lleno de flores rojas y son mis flores preferidas ¿eh? o sea ¿qué hombre hace eso? ¿por qué? pues tal vez uno que entró a tu face vea tu perfil y aquí dice Silvia Olvera tip uno para conquistarme rosas rojas ay sí pero también me trajo mis chocolates favoritos ¿eh? menta pistache y frutos rojos tip dos para conquistarme chocolates de menta pistache y frutos rojos ay bueno ya amo o sea sí sí porque sí si no ¿por qué no? ya 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 no me interesa cómete un chocolatito porque estás bien amargadita ya mi chivitas ¿cómo eres? ¿qué pasa en los Estados Unidos? no me dejes solo está bien que ser el meso y eres burro y bien flojo pero eres mi único amigo además que tú me hablas inglés pero me defiendo me sé el pollito chiquen gallina gen lápiz pencil pluma ¿cómo era? ¿cómo eres pen? dice pen dice pen además a ver ¿cómo te vas a saltar el muro? pues fácil pues fácil a ver ¿quién es el primero que se salga a la barda cuando se salga a la barda? ¿de un merengue? pues ahí está el más grande con el primo Norberto que vive en los United y me va a cachar del otro lado por cierto Jorge si ves a la Virginia pues ahí dile que no le vuelvo a rencor por engañarme con otro ¿cómo es? que no es con otro es con el mismo y feo no es ¿recuerdas ese guión por el que discutimos? claro, claro que me acuerdo mujer ese guión fue la manzana de la discordia pero eso tal esa manzana volver a pasar todo ya lo sé ¿y sabes por qué? porque llamó Alfonso Cuarón y dice que quiere comprar tu guión quiere comprar mi guión no, no, no no, no, no no, no, no si lo trajiste ¿verdad? si lo trajiste mi esposa ¿lo dejaste? ¿lo dejaste? mi esposa lo rompí lo rompí lo rompí lo rompí lo rompí lo rompí si serás si serás si serás si serás oye Pancho si me vas a hablar así lo mejor es que te vayas ¿quieres que me vaya? cuando atraviese esa puerta no me vas a volver a ver no importa no será la primera vez que nos dejes solos pensar que rompí mi guión de la gente 008 solo por ti mujer espera rompiste el guión de un millón de dólares por mi Pancho así es mujer ya no vale la pena hablar de esas cosas me voy espera no te vayas yo también renuncié a la gracia de mi papá por ti pensando que todo iba a ser diferente o sea que tú tú quieres que que yo vuelva si el Pancho entonces tú y yo estamos bien estamos bien ay Benito qué bueno que llegaste feliz no bueno no sí sí recuerda cuando teníamos algo que nos unía como una familia menos bueno el caso es que tu papá regresará a la casa y todo va a ser como antes yo me voy a conseguir otro trabajo además de vender toppers sí sí yo voy a volver a mis guiones y tú Benito vas a regresar a tus castings que buena voz tiene tiene un carácter que va a que que yo de un parecido a este chamaco irlandés como se llama a Harry el príncipe no sé no sé cómo le hizo pero consiguió mi teléfono ya está me escribe qué te dice ya viste su foto de perfil es el auto deportivo ay está bien feo por eso tiene la foto de un auto a ver bájale no sea superficial que lo más importante son los sentimientos ay me está escribiendo qué 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 dice qué estoy aquí afuera cómo aquí aquí afuera 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 de la puesta no ay no ay 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 no eres tú ¿cómo si? insiste hacerlo del desalojo arturo ya te dije eso nunca va a ocurrir oye ¿Y si mejor nos vamos a vivir a Angangueo? Y si, ya ves que tu tía te dejó un cuartito de adobe junto al corral. ¡Nunca! Mi familia jamás me va a ver regresar humillada y derrotada a Angangueo. Muy bien, Magdalena, exactamente. Si tu familia te quiere ver derrotada y humillada, que venga de la casa. Abuela, te buscan. No me digas abuela. Buenas tardes, ¿es aquí el departamento de la familia López Pérez? ¿Aquí es? Chicos, es aquí, desaloje. ¿Sí? ¿Sí? ¿Petito? ¿Sí? Ya me lo lavé, hasta con el hilo ese que me regalo que quiere que me lo lave a cada rato, ¿qué? Ahora sí, soy yo, ¿qué? ¿Y eso qué es? Una tana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hace ocho años en esta silla, dejando cuerpo y alma, hasta en flaqueo. Bueno, pues al menos los vecinos me van a recordar con cariño. Hasta la hurraca de Doña Magda voy a extrañar. Adiós, mi querido edificio. Adiós, vecinos. Oye, espérate, Estados Unidos queda fallao pa' cántame. ¿Ahora sí me creen que lo del desalojo iba en serio? Adiós. ¿Ahora sí me creen que lo del desalojo iba en serio? Adiós. ¡Este es lobo! ¡Vámonos! ¡Ey, ey, ey! ¡Esa lo decía! No le dimos para su refresco, flaquita. ¿Y ahora dónde vamos a vivir? Espera. Angangueo está muy gacho. ¿Qué van a decir de nosotros los vecinos? Magdalena, no te preocupes. Van a decir lo que han dicho siempre. Que solo son los muertos de hambre. ¡Y dónde es tan inútil de que el marco no se le necesita! Disculpe, señora. ¿Me llegamos a la frontera? Hombre, si ni siquiera me han ido de la terminal... ¡Ah, caray! Es que soy de suelos que salen. Perdónito. ¡Ahora sí, gente! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Suelos que salen. Adiós por la noche. ¡Ahora sí, amor! ¡Señor! ¡Ah, caray! ¡Vamos! ¡Ahora sí, amigos! No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.